Música Музыка Музыка Возьмите музыку в дорогу, чтоб черный пес в пути не ждал, возьмите музыку в дорогу, чтоб он в сторонке мирно спал. Музыка Возьмите музыку в дорогу, как сигареты, хлеб да чай, и непонятная тревога исчезнет, унося печаль. А за окном то дожди, то туман, крутит колеса уставший кардан, время летит, так что только держись, будь то повстрече. Музыка Музыка И чаще всего убираете. Музыка Нам это орудие подналили яму, оно называется плади Article. Когда Бакуша на Земле почти мертва, Ему он сцёрдляет сверху, чтобы не было бы на земле, и больше не страдали. В общем, до какого бы я быть не хотел, скажу честно. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas más esperadas de que se va a matar a BK? ¿Qué piensas más esperadas de que a Torreador en el roja? ¿Qué piensas más esperadas de que Torreiro se espera a más de un gran resultado de las políticas de la Cálпura? ¿Qué piensas más esperadas de que se ha hecho en el ritmo de la Cálпura? este es el mismo que es el símbol el símbol este símbol debe ser porque España es nuestro país es nuestra tradición es nuestra cultura es muy importante la inquisición también es parte de la cultura por ejemplo las presentaciones se hicieron en Europa pero en Anglia se desplieguen en XIX y todo esto de todo esto hay un poco y hoy en Portugal y en Francia y es verdad que en España es muy importante pero en España y en España y en España agradezco por eso 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 enploied Oder a sucio la vida por eso 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 ende por eso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!